Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y antes de conectar con don Daniel Lacalle, que están conectando nuestros compañeros ya con él, quiero leerle la siguiente noticia, dice, la interminable y surrealista lista de chiringuitos que quiere crear Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Atención, ojo al dato, el PSOE pretende crear 30 nuevos organismos y sumar sin venta más de 60. En total cerca de 100 nuevos chiringuitos a cargo del contribuyente. Los programas electorales del PSOE y sus socios no solo incluyen más de 30 nuevas subidas fiscales de todo tipo, sino que también incorpora la creación de una nueva y extensa red de entidades, consejos, empresas y organismos públicos de cara a un posible nuevo mandato. La naturaleza y justificación de dichos entes es de lo más variada y original, pero la clave es que su implementación daría como resultado un nuevo incremento de gasto público y la posibilidad de intensificar las particularidades redes clientelares de los partidos en el poder mediante la colocación de afines. Lo más grave, sin embargo, es que su principal objetivo consiste en intensificar el control del Estado sobre la economía y la sociedad. Dice, el actual presidente de gobierno y líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, propone, entre otros, la creación de las siguientes entidades. Atención, amigos, prepárense. Observatorio de Márgenes Empresariales, toma ya. Consejo Nacional por la Productividad, otra de gambas. Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Autoridad de Protección del Informante. Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica. Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación en la Inspección de Trabajo. Hay que tener tela. Consejos Locales o Comarcales de Participación de las Mujeres. UF de la Economía Social. Agencia de Gestión de Prestación Sociales Públicas. Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Observatorio de la Inclusión Digital. Centro Estatal de Accesibilidad Cognitiva. Consejo Digital Joven. Pero a esto habría que sumarlo, amigos, a esto, que esto es una barbaridad. Porque esto es para que metan apaniaguaos, apaniaguaos, a base de nuestro dinero. Pues hay que añadir otros más, porque esto es lo que pretende sumar. Dice, bancos de inversión para la nueva economía. Fíjese. No se sabe. No saben ni cuál es la vieja economía. Los comunistas van a saber cuál es la nueva. Banco de Recursos de Suelo e Inmuebles Públicos en Desuso. Banco de Tierras Públicas para Proyectos Agroecológicos. Los comunistas. Estos comunistas que no han visto un tractor, ni han ido al campo, ni lo han visto por la tele, quieren crear un banco de tierras públicas. Banco público para contrarrestar el oligopolio bancario. Pero si ya había. Ya estaban las cajas de ahorros. Y ustedes, los políticos, la arruinaron. Ahora vamos a hacer más. Para meter la manita y para llevarnos el dinero y para que luego, pues nos metan aquí en un cortijo financiero. Prestación de servicios financieros a través de correos. Y Empresa Pública de la Energía. ¿Se imaginan ustedes a Yolanda Díaz llevando a la Empresa Pública de la Energía? Que no sabe dónde tiene ni la mano izquierda ni la derecha. Y lo único que sabe de energía es darle el interruptor y poco más. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero. Señor Lacalle, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Don Daniel, ¿qué opina usted de esta interminable y surrealista lista de chiringuitos que quieren crear Pedro Sánchez y Yolanda Díaz? Bueno, es copiar exactamente el peronismo de Argentina. Es básicamente crear toda una red clientelar que tiene un doble objetivo. Primero, estar constantemente echando la culpa de cualquier cosa negativa que pase en la economía, a las empresas, a cualquier otra parte del sector productivo privado, etc. Y luego tiene otro objetivo, el más importante probablemente para ellos, que es que si pierden las elecciones, ese tipo de entidades clientelares son muy difíciles de eliminar. Lo sabemos por los años que le costó, por ejemplo, la administración de Mariano Rajoy, cerraron 3.000 entes de los entes de pérdidas improductivos que se habían creado prácticamente. Entonces, es una manera de generar puestos de trabajo, uno, para los amigos, dos, para cuando se pierden las elecciones, digamos, tener lugares donde aparcar gente afín. Don Daniel, le voy a hacer una pregunta. Usted es uno de los mejores economistas, no de España, sino del mundo. Y a ver si me puede explicar por qué hay que crear, digamos, un centro estatal de accesibilidad cognitiva. Bueno, vamos, si nos acordamos, por ejemplo, de que la Junta de Andalucía tenía un observatorio del flamenco, ¿para qué lo voy a contar? Yo creo que es que todo esto no tiene ningún sentido. Has enumerado algunos que había uno que era el de monitorizar la inteligencia artificial, ¿no? Exactamente. Sí, Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Es que yo me los imagino, claro, a mí, yo siempre me acuerdo de mi querido amigo Carlos Rodríguez Brown, otro gran economista, que siempre dice que a él no le preocupa la inteligencia artificial, sino la estupidez natural. Bueno, pues esto es la estupidez natural. Pero vuelvo a repetir, esto no es porque sean tontos, esto no es porque sean personas que no sepan que todo esto no sirve para absolutamente nada. Eso tiene un objetivo, un objetivo muy claro, que es que pase lo que pase en las elecciones, en el futuro, esté todo el engranaje del sector público rodeando a la economía y al sector productivo, y que además ese engranaje sea un centro de contratación de amigos y de, bueno, pues gentes afines. Don Daniel, el próximo día 23 de julio, denos un pronóstico. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que probablemente el Partido Popular pueda hasta gobernar en solitario.